¿Cómo no, profesora Yadira? Muy buenas noches, muy buenas noches. Saludos a todos los compañeros que nos están acompañando, igual a los que van a sintonizar este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, pues volviendo al año escolar 2023 y sabiendo que hay tantas cosas de que puedes conversar y darnos nuestro punto de vista desde la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Así que bienvenido, buenas noches, saludos a usted también, profesora. Gracias, gracias Henry por acompañarnos siempre. Gracias por la disposición de siempre para poder realizar este tipo de actividades que son de suma importancia para el bienestar de la educación panameña y también para hacer aportes en los análisis de temas que son de interés común para todas y todos, temas que son importantes para la sociedad panameña. Y en efecto, profesor Henry, como estaba comentando, pues nuestro primer programa del año 2023, aunque ya pues hicimos uno respecto pues al 9 de enero, sin embargo, nuestra intención ya de ver en sí pues los temas pertinentes sobre la parte educativa, sobre la parte pues también social. Bueno, esta noche vamos a tratar pues de abordar algunos temas importantes, pues las denuncias que se han dado respecto pues al mal estado de los centros educativos, es una, pero también es importante para nosotros hablar de otro tema como lo es sensitivo, como lo es las próximas elecciones, este 31 de marzo, para la exposición de los centros educativos, para la exposición de los centros educativos, para nosotros como federación de trabajadores y trabajadoras de la educación de Panamá, es de suma importancia que las y los docentes nos apropiemos de la defensa de lo que es la transparencia y la lucha contra la corrupción en espacios tan sensitivos como estos, instancias que están llamados, instancias que tienen que actuar y dándole credibilidad a las mismas, puesto que esto ha sido pues una lucha de mucho tiempo para que no estuviesen centralizadas pues lo que eran centralizados los procesos de nombramiento y traslado. Profesor Henry, así mismo pues algunas, algunos planteamientos que haremos sobre lo que es, lo que es las consideraciones que el BIP ha hecho o establecido sobre la infraestructura escolar, que parece pues que el Estado panameño no las ha escuchado, no las ha leído, no les interesa pues verla al Estado panameño a través del gobierno nacional, lo único que le interesa pues siempre endeudarnos pidiendo miles y miles y miles de millones de dólares que al final no tienen cómo sustentarlo, cómo se han estado, si se han estado invirtiendo o no, en qué. Entonces eso también y vamos pues si es posible en el tiempo que tenemos, si es posible pues hacer algunos señalamientos de este plan que es muy importante para que veamos que hay consideración o que hay algunas recomendaciones que los nacionales hacen y que es importante que los Estados la tomen pues como parte de sus obligaciones o sus funciones para poder de alguna forma garantizar la calidad de los servicios, en este caso de la educación panameña. Así que esto, profesor Henry, vamos a iniciar por el punto de un inicio de año escolar bastante fracturado, no muy distinto a los anteriores, parece que es moda, parece que se ha normalizado lo que es los inicios de años escolares con las escuelas en muy mal estado, sin embargo se nos obliga a los docentes a estar allí, se obliga a los estudiantes y los padres de familia pues en su deber de cumplir pues con que sus hijos se eduquen a pesar de las situaciones pues envían sus hijos y también están allí, pero siempre preocupados por ver cómo se puede salir adelante y tratar de ver cómo se solucionan los problemas. Pero ha estado muy marcado este año 2023, un año preelectoral, profesor Henry y todos los que nos escuchan, un año preelectoral y que por supuesto está evidenciando que el interés es ver cómo se aseguran reelecciones, algunos, y cómo pues algunos aseguran en las primarias sus candidaturas. Así que en estos momentos como que todo el interés está y todos los esfuerzos están en esa vía. Entonces la educación panameña, que debe ser primordial, pues no ha tenido la atención, bueno, ni en los años anteriores de esta administración, ni en este momento preelectoral. Así que por allí vamos a empezar, profesor Henry, porque han sido múltiples las comunidades educativas que han estado manifestándose, haciendo eco pues de la situación de los centros educativos y han estado allí en las calles protestando porque se han cansado de ir a las regionales de educación, se han cansado de ir al Meduca, Cárdenas y pues la ministra de Educación como la vimos en una de las, las entrevistas realizadas, cómo se reía y se sonreía, como si el hecho de tener una escuela con una situación de suspensión de clases o de paralización de clases fuera algo pues regular, algo normal, algo que pues es como tomarse un vaso de agua pareciesa, la actitud que ella tenía en ese momento. Y minimizaba pues las causas y que eso se iba a poder resolver rápidamente. Sin embargo, nosotros pues somos testigos de que esto es el diario vivir de cada comunidad educativa. Así que profesor Henry, con ese preámbulo le vamos a dejar a usted la oportunidad de que pueda presentarnos un escenario, darnos algunas noticias o algunas de las, digamos, escuelas que han estado en estas paralizaciones. Hay en estos momentos escuelas totalmente paralizadas en cuanto pues al tema del proceso educativo. Hay otras que ya han vuelto, que han iniciado. Sin embargo, pues hay unas que ni siquiera iniciaron. Así que los dejamos a usted para que nos dé más o menos un escenario de cómo está en estos momentos el tema de los problemas en los centros educativos. Bueno, profesora, definitivamente que el tema de la infraestructura escolar ha marcado mucho este inicio del año escolar. Creemos que esa situación en que el Ministerio de Educación y sus altas autoridades manifestaron al país que el 92% de los colegios estaban pues en condiciones para iniciar clases. Es una total palacia, una mentira inventada de los cabellos. No sabemos para el Ministerio de Educación y sus autoridades qué es para ellos tener un colegio realmente en las condiciones para el inicio de clases. Definitivamente que a nivel nacional casi todos los colegios, podremos decir que el 100% de los colegios de alguna manera tienen una situación que no les permite iniciar completamente el año escolar con regularidad. Recordemos que hay muchos estudiantes de las escuelas particulares que han ingresado a los colegios públicos y esto ha agravado la situación. Tenemos pues múltiples quejas de parte de los compañeros en cuanto al hacinamiento dentro de las aulas escolares. Grupos que antes atendíamos que eran de 30 estudiantes, de 35 estudiantes. Ahora tenemos grupos que están por 40, 42 y hasta 48 estudiantes, profesora. Esto atentando contra lo que es el tema de la calidad de la educación, inclusive atentando contra lo que es el tema psicológico de los docentes. Y asimismo de los mismos estudiantes porque definitivamente los estudiantes están hacinados en condiciones pues paupérrimas como por ejemplo la falta de aires acondicionados, de abanicos, etcétera, etcétera. Si entramos a evaluar pues colegio por colegio a nivel nacional nos parece que se nos quedarían muchos por fuera. Pero aquí en la capital tenemos colegios insignes como está el Elena Chávez de Pinate. Un colegio que nosotros aquí advertimos desde este momento que es una verdadera trampa de muerte porque esto ya se ha advertido de parte de la comunidad educativa de ese centro educativo que la loza está cediendo y eso realmente es un peligro inminente para la vida de cualquier estudiante. Tenemos conocimiento de un estudiante que se desprendió un pedazo de lo que es la infraestructura y le golpeó el hombro. Gracias a Dios esto no fue en otra parte del cuerpo, pero hubiese sido en otra parte del cuerpo pues lastimosamente estuviéramos lamentando esa situación. Así que ese colegio es uno de los colegios que son grandes aquí en el área de Juan Día y que realmente el Ministerio de Educación le tiene que poner atención y es una denuncia que hace la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá para que se haga pues los respectivos estudios y se impida alguna situación que lamentar allí. Tenemos por ejemplo también el colegio Yesta B. Duncan, otro colegio inmenso de aquí de la capital, un colegio que se le ha metido mucho dinero, sin embargo hay algunas situaciones como el tema del guano de las palomas, algunas situaciones pues que son prácticamente detalles pero no se ha podido solventar y también tienen situaciones allí en el colegio Yesta B. Duncan. Y así nos podremos ir haciendo un recorrido a nivel pues del área de Panamá Este. Por ejemplo, tenemos el IPT México-Panamá que en estos momentos pues no cuenta con el agua potable ya que ella se abastece de los pozos subterráneos, sin embargo como ya estamos en temporada seca, los pozos se han secado y tiene esa situación el IPT México-Panamá. Así que así podríamos, profesora, seguir ahondando en este tema de infraestructura que persiste. También tenemos que decir el tema lastimoso que es la utilización de los fondos de los colegios utilizando el Panamá Compra, un portal que es una verdadera estafa a los fondos de los colegios, a los fondos del erario público, ya que no solo se venden al doble de lo que cuestan sino que además son de muy mala calidad y un abanico, por ejemplo, que se instala hoy ya la siguiente semana no funciona. Inclusive tenemos reportes de colegios donde ya han caído estos abanicos encima de algunos estudiantes. Así que la situación, si la situación esto pues es precaria entre lo que es el hacinamiento, la falta de agua potable, la falta de luz eléctrica, el nombramiento perdido de los docentes, también el tema del mal uso de los recursos porque se están utilizando, malgastando en Panamá Compra. Y esto, bueno, podríamos también ahondar en el tema académico porque se ha tratado de implementar una nueva planificación, profesora, una planificación que se ha querido generalizar para todo lo que es primaria y premedia, sin embargo, pues no se ha contado con lo que es la debida capacitación a los docentes. De hecho, hasta hay supervisores y directores regionales intentando de alguna manera implementar este nuevo tipo de planificación cuando de parte del mismo Ministerio de Educación se han dado otras directrices y parece que no hay en concordancia lo que es lineamientos, claro, hacia las regionales, por lo que hasta los mismos supervisores regionales y directores regionales están enredados y están haciendo lo que no es en cuanto a lo que es el tema de la planificación docente, profesora. Tiene el micrófono, parece. Sí, disculpen. Sí, en efecto, importante, pues, los puntos que ha señalado, aspectos que tienen que ver con el manejo del fondo del FESE. Una gran pantalla, una, digamos, una forma de engañar al país diciendo que se creó el programa este para lo que era la atención de los centros educativos, pero al final se trabaja con el fondo del FESE, es decir, las partidas de las mismas encuelas, es decir, no se está generando ninguna partida extraordinaria para esto, como le digo, para poder resolver el problema de construcción o de lo que es reparaciones en los centros educativos. Entonces, si ese dinero, si ese dinero se está utilizando para eso, entonces, ¿qué se hace con las demás necesidades de la escuela? O sea, ¿quién atiende eso o con qué dinero se atiende? Entonces, estas son las cosas que nosotros realmente criticamos porque, de alguna forma, la administración gubernamental, Cortizo, gorda de Villalobos, quiere dar esa imagen de que se está haciendo un trabajo, sin embargo, pues, lo que hacen es limitar a las escuelas en cuanto, pues, a las otras necesidades que hay que suplir. Entonces, aquí vemos cómo se pasan partidas extraordinarias, millonarias, para hacer festejos, para comidas, las escuelas, cómo se dobla o redobla lo que es el presupuesto de la asamblea, y entonces, realmente no se mira con prioridad a las escuelas. Entonces, es como si se pueden saltar algunos procesos o si pueden agilizar algunos procesos para hacer esto para otras instancias del gobierno. Entonces, ¿por qué no hacerlo para los centros educativos? Dos aspectos importantes. Lo que usted ha mencionado, profesor Henry, y el hecho de que se han bociferado las autoridades, las altas autoridades, no solo las ministras, sino el viceministro administrativo, el señor Pío Castillero, y otros, el hecho de que se va a invertir, supuestamente se va a destinar del 7%, ojalá que así sea, y no sea un engaño más de lo que ha sucedido en administraciones anteriores que decían que estaban asignando el 5.3%, ¿ve? Entonces, que nunca fue cierto. Lo más que se designó fue quizás entre un 2 a un 3%. Entonces, eso realmente, pues, es jugar, es jugar con la población en torno, pues, a este tipo de administración de fondos públicos. Entonces, profesor Henry, esto es muy importante que las comunidades educativas estemos muy pendientes, estemos muy vigilantes de que la forma de administrar, porque si no se hacen cambios institucionales, los fondos se van a seguir yendo hacia el bolsillo de alguien en particular, muy cercano al gobierno, ya sean familias, conocidos, amigos o copartidarios, y al final las escuelas siguen teniendo problemas. Y ahora voy a dar lectura a algunas de las consideraciones que el BID plantea en el tema de infraestructura escolar de Panamá. Pero antes de eso, profesor Henry, importante mencionar, por ejemplo, que en el área de Veraguas, dos colegios que vienen hace más de 10 años sufriendo el tema del abandono fueron, bueno, uno fue demolido, el otro no ha sido demolido, pero ambos han tenido que esperar más de 10 años para poder esto, que se levanten las construcciones, la infraestructura, para poder que las y los estudiantes puedan recibir su educación acá, que como lo es la Escuela Miguel Alba, que es una escuela primaria, bueno, que ya aloja estudiantes del nivel de premedia, como básica general, y el IPT de Veraguas, el IPT de Veraguas, que es pues un colegio que se dedica a formar estudiantes en diferentes artes prácticas. Entonces, vemos aquí cómo, bueno, las compañías hacen lo que quieren, las aseguradoras hacen lo que quieren, y en realidad al final pues hay un estudiantado que está sufriendo todo este tipo de, digamos, irresponsabilidad, tanto de quienes adquieren estas licitaciones o contrataciones, como de quienes administran el Estado panameño, y que no ejercen su función como corresponde. Entonces, así tenemos estos centros educativos con problemas y estuvieron en paro hasta hace poco el IPT. Creo que el Miguel Alba también, pues, se mantiene el paro. Ellos sí se mantienen en paro, perdón, el IPT ya inició, pero colegios en la mesa, dentro de la provincia, pues, el distrito de la mesa también estuvieron, están en paro, precisamente por, no solamente la parte de la infraestructura que necesitan que algunas secciones sean atendidas, sino el tema de falta de personal administrativo. Asimismo, en el área sur, en lo que es Mariato, allí también estuvieron manifestándose la comunidad educativa. Y así, bueno, varias escuelas en la provincia de Veragua, como Río Luis, están sufriendo, pues, lo que es la invasión de terrenos del centro educativo, personas que se han ido apropiando de estos terrenos, y por supuesto que eso, como ocurre en el colegio de usted ahora, profesor Henry, en el colegio de México Panamá, pues, cómo han tenido ustedes que sufrir que las propias instituciones del Estado, pues, destinan las tierras para tema habitacional sin ningún tipo de coordinación con la comunidad educativa. Entonces, tenemos en la provincia de Veragua, igual que en el resto, pues, de las escuelas del país, estas situaciones que llevan o asfixian y que, pues, al final presionan o no queda otra salida que manifestarse en las calles, que paralizar las labores, que suspender el proceso educativo. Y esto es una evidencia más de que cuando se hacen huelgas de los docentes por alguna situación educativa, laboral o por una situación social, no son los únicos momentos en que se interviene el proceso educativo. El proceso educativo constantemente está siendo, digamos, lesionado por la improvisación de las autoridades, por la falta de responsabilidad, por la ausencia de políticas públicas y, sobre todo, porque no se destinan los fondos necesarios para ellos. Profesor Henry, aquí voy a leer del informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, condiciones generales de la infraestructura educativa. Existe una gran cantidad de edificios antiguos de más de 50 años que, entre otros, no cumplen con los estándares estructurales y de seguridad actual. Recordemos que la Defensoría del Pueblo estuvo el año anterior y este año haciendo recorridos, inspecciones por algunos centros educativos y dando sus recomendaciones frente al hecho de que esto es inseguro para toda la comunidad educativa y que es peligroso, es un riesgo de accidentes y de muertes. Y entonces eso, pues, es importante compartirlo en estos momentos precisamente por el hecho de que es una institución internacional, un organismo internacional, perdón, quien está haciendo los señalamientos. Esto ya es un problema que indica falta de políticas públicas para hacerle frente, sobre todo en las áreas que están creciendo, que tienen una migración muy elevada del interior hacia la región metropolitana, o las afueras de la región metropolitana. Y también, como usted señaló, profesor Henry, esa migración de los estudiantes de los centros de educación particular, escuelas privadas, que han tenido, pues, que forzosamente venir hacia las escuelas públicas, de educación pública, hacia las escuelas oficiales, por la situación económica que está asfixiando en estos momentos. También señala el informe, profesor Henry, y todos los que nos escuchan en estos momentos, queremos enviarles un saludo especial porque están, pues, sintonizando este programa de Defensoría Laboral del Docente Panameño, de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Dice, en escuelas primarias, el acceso al agua potable ha disminuido en un 66.1%. El Banco Interamericano de Desarrollo está planteando que más de la mitad de los centros educativos no tienen acceso al agua, ha disminuido el acceso al agua potable. Esto, según algunas cifras, entre el 2007 al 2010, de un 66 a un 59%. En escuelas públicas de educación premedia y media, el acceso al agua potable bajó en un 80%, un 80 a un 66% en el mismo periodo. Y esto ha sido resultado de que el mantenimiento de las escuelas es largamente ineficiente. Es decir, que ha habido una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo en torno a esta situación. Las condiciones precarias que se concentran en las comarcas, con una alta población indígena que carecen de infraestructura para transporte y son pocos accesibles incluso para las constructoras. Existen mil aulas rancho que son identificadas como las escuelas en peores condiciones que están construidas con madera y techos de paja. Aquí hay un indicativo claro de que estamos en una situación muy, pero muy grave. Ojo, no se habla de estos factores o de esta situación, profesor Henry, cuando se dan los resultados de las pruebas PISA o de las pruebas regionales que se aplican en algunos centros educativos. No se habla de esto. Pues esto es parte de las razones o los factores que nos llevan a tener una calificación deficiente cuando se aplican estas pruebas a las y los estudiantes. Riesgos ambientales que afectan la infraestructura y las obras en proceso. No existe riesgo presente de actividad sísmica o volcánica en el país. Tampoco es común el paso de ciclones, pero existen condiciones de lluvia extrema que causan retraso en las construcciones. Y aquí hemos sido enfáticos como Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá, profesor Henry, con los compañeros de las áreas de difícil condición, sobre todo en la comarca Novebugle, que también ocurre esto en las otras comarcas, y en las otras áreas de difícil condición laboral. El hecho de que como tenemos un clima tropical lluvioso, esto afecta mucho, y pues como son materiales de temporada, por supuesto que ceden frente al tema de las lluvias. Y cuando se empiezan construcciones, se logra por fin algunas licitaciones para la construcción. Esto por supuesto que obstaculiza lo que es la terminación de las obras. Entonces, necesidades de ampliación de cobertura a corto y mediano plazo. Por supuesto, se pretende establecer la jornada extendida de primaria y premedia. Fíjense lo que señala el Banco Interamericano de Desarrollo, profesor Henry, que era una de las razones por las cuales se aplicó o se llevó a cabo la jornada extendida, y se construyeron algunas escuelas modelo, que a la fecha esas escuelas modelo no están brindando la atención en esa jornada extendida. Yo lo voy a dejar hasta allí, porque realmente esto llama mucho la atención de que los gobiernos no hayan escuchado, no hayan leído este informe, estas consideraciones, pero sí es importante que nosotros la demos a conocer y que la comunidad educativa se apropie de ello, porque definitivamente todavía hay deudas en estos puntos y dice que no existe ningún tipo de censo de infraestructura escolar que demuestre condiciones actuales de la infraestructura en el país y de que hayan mejorado. Lo vamos a dejar hasta allí, pero vamos a tratar que en cada programa, profesor Henry, podamos dar a conocer este informe que es muy, pero muy valioso, porque es lo que deberían estar haciendo los gobiernos, las administraciones, sobre todo estas que están administrando en estos momentos, porque es un compromiso de Estado, y luego que depositan millones y millones, miles y miles de millones de dólares a las cuentas del Estado, se supone que deben rendirse o deben ser usadas para suplir estas necesidades. Lo debo allí para que usted haga su comentario, profesor Henry. Sí, correcto compañera, mire, definitivamente creo que está muy interesante el estudio. Nosotros debemos ver si lo podemos colgar en la página de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá para que los compañeros interesados lo puedan verificar, puedan estudiarlo, porque definitivamente es un punto importante, ya que es una institución internacional que se hace eco de la difícil situación de infraestructura del sistema educativo panameño, que definitivamente que si no se tomen los correctivos, profesora, muy pronto van a colapsar muchísimas escuelas, porque sí, son edificios viejos de 40, 50, 60 años, y aquí muy poco es lo que se ha invertido en la infraestructura escolar. Pero, profesora, yo no quisiera que abandonáramos el tema, pues, del inicio de clase sin hablar de un tema que para mí es fundamental, ya que lo estoy viviendo en mi colegio, y es el tema del programa acelerado. El programa acelerado, nosotros tenemos muy poca información sobre ese programa, Meduca ha dicho muy poco sobre el programa acelerado, vimos que el año pasado solamente eran tres salones, ya este año van por 12 salones en mi escuela, y definitivamente que no hay ni dónde meter a esos estudiantes, no hay trabajadores manuales, no hay trabajadores administrativos para atender este personal, y lo que nosotros nos preguntamos es que si eso tiene algún tipo de fundamento legal, porque estamos viendo con preocupación que hay estudiantes que son de noveno grado, no se han graduado en noveno grado, y ya los tienen en cuarto año o en décimo grado en el programa acelerado. Son situaciones que los compañeros, nosotros buscaríamos, de parte del Ministerio de Educación nos dieran una explicación sobre ese programa, porque nosotros teníamos entendido que la ley establece que usted no puede estar en décimo grado si usted no se ha graduado en noveno grado. Así que no sé si es que se hicieron las adecuaciones en el tema legal, o es que eso pues lo están haciendo, no se sabe si los directivos, o los que están llevando este programa, pues están cometiendo esa infracción. Eso sería importante que el Ministerio de Educación nos aclare, la señora Ministra Maruja Gorda y Villalobos, aclare esta situación, cómo es que también nombran a los docentes, es una situación muy importante, porque pareciera que fueran de a dedo que se están nombrando los docentes, o cómo es que ellos hacen para seleccionar a los docentes que van a atender este tema de acelerado, que para nosotros en nuestro colegio es un verdadero cabo, ya le digo, porque no hay salones donde meterlos, son estudiantes pues que tienen cierta conducta, ciertas situaciones, y definitivamente, claro, que el sistema educativo tiene que apoyarlos, pero debe ser de manera muy organizada, profesora. Correcto, profesora Henry, antes de continuar, vamos a señalar aquí, bueno, saludos a las diferentes personas que están aquí, compañeros, compañeras y público en general. Está Lidio Hostia, está Daris Nel, está Sweet Danex, Jesús Ábrigo, John Pino, Leis Dice, 4590, Yajaira Vásquez, saludos compañeras. Kevin Duarte también está acompañándonos acá, saludos Kevin, la compañera Fulvia Álvarez también, atención Tammy, también está acá con nosotros, acá Elis 16, también está la compañera Yolanda Montenegro, Eva Girón, Daniel Ruiz, Eduardo Martínez, Eder Trotman, está Ángel Palma, está Fusave, saludos allá al compañero de Fusave. Muy bien, a Calle Flores, María Vega, Martín Ortega, sí, un saludo a los compañeros de Fusave, pues que están en la lucha siempre por el río Santa María y pues todo el tema ambiental. Bien, nos señala la profesora Fulvia que hacen falta docentes, correcto, profesora Henry, parte del inicio del año escolar, la falta de docentes y que tiene que cambiarse, esa metodología en que se hacen los procesos para poder hacer los nombramientos al inicio del año escolar. También menciona ella que hay una gran cantidad, bueno acá, que son jóvenes, los que están llegando a los centros escolares céntricos y que no hay agua en Villa Marina. Y bueno, definitivamente esto tiene que ver con el tema de planificación y ordenamiento territorial. Y eso no solamente en Villa Marina, sino en todo el país, definitivamente lo que veíamos antes como algo muy extraño que sucedía en la región metropolitana, pues hoy es el pan de cada día en nuestra región interiorana, en nuestras provincias a nivel pues de las provincias centrales y el extremo también del país, hacia el oriente y occidente. Entonces, profesor Henry, definitivamente que hay muchas explicaciones que tiene que dar el Ministerio de Educación y por supuesto que eso que usted señaló, explicó, planteó, no abona, no ayuda en el tema de la calidad de la educación y menos cuando a nosotros no se nos da ningún informe, no se nos explica, no hay ningún tipo de seguimiento, no hay nada donde uno pueda encontrar una información acerca de lo que está ocurriendo. Se ha normalizado no solo la discrecionalidad, sino cómo se van implementando uno y otro programa, una y otras decisiones sin dar las debidas explicaciones o los informes a las y los docentes y luego nosotros nos encontramos con los problemas y a ver cómo los resolvemos. Entonces, esta es una situación realmente que nos preocupa porque cada día el tema del proceso educativo en Panamá se está congestionando más de problemas, se está haciendo mucho más complejo y las autoridades no están ayudando a resolverlo. Lo que hacen es aumentarnos los problemas en la medida en que hay ausencia de soluciones, en la medida en que ellos no asumen responsabilidad y que al final nos dejan a nosotros y a los padres de familia el cómo resolverlas. Profesora Henry, entonces es importante podernos referir también a este tema de las comisiones de selección porque, como señalaba la compañera, pues hacen falta docentes y aquí es importante señalar que hay un decreto, el 351, quien señala claramente cómo se llevan a cabo las elecciones para poder elegir lo que son los representantes de los docentes, tanto a nivel primario como a nivel secundario, así como los padres de familia, porque el ejecutivo es designado pues por el gobierno en el momento, el gobierno de turno. Entonces se señalan cuáles son los requisitos para que participen en este proceso los aspirantes a. Y hay un detalle que habíamos comentado antes, profesora Henry, y es que no menos del 10% o no más del 10% de los docentes pertenecen a un gremio. Sin embargo, pues este tipo de elecciones está en manos de todos los docentes, pero quienes postulan solamente son los agremiados, y es un tema que nosotros abordamos en algún momento y es que los docentes que no pertenecen a ningún gremio deberían también estar representados. Pero bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar. Este 31 de marzo se está llamando a las y los docentes a participar, agremiados o no agremiados, a escoger a los representantes en las comisiones. Y nuestro mensaje, profesor Henry, ha sido el de votar por la transparencia, por cambios profundos que se tienen que realizar en las comisiones de selección para devolverle la credibilidad. Y cuando digo devolverle la credibilidad, es porque en algunas comisiones regionales, en algunas comisiones regionales de selección, no hay credibilidad en la instancia por el manejo irregular que se ha estado dando. Y nos hemos enterado, profesor Henry, de que algunos de los miembros que están allí tienen hijos que son docentes y que quieren, no solamente que se les den la vacante que ellos quieren, sino que incluso vacantes que son hasta finalizar se les convierta a permanente. Y cuando eso es un delito, profesor Henry, eso es totalmente ilegal. Entonces, definitivamente que nosotros, bueno, no tenemos una prueba de eso. Pero esto es un detalle que es importante que conozcan las y los docentes, porque nosotros no podemos seguir reeligiendo a personas que utilizan estas instancias para beneficiarse propiamente, que piden algunas cosas a cambio, y que bien lo señala el decreto, todo aquel que solicite algo a cambio, sea dinero, sea cualquier otro tipo, está tipificado, cualquier otro tipo de material, o alguna situación que tiene que ver con la dignidad de la persona, que se pida a cambio, esto es un delito, y las personas tienen que ser investigadas. Entonces, esto está ocurriendo. El problema es que, bueno, algunas personas, por la necesidad del trabajo, se han convertido en cómplices de este tipo de acciones, y pues ceden frente a estas solicitudes. No es la primera vez que esto ocurre, ha ocurrido en otras administraciones, pero siempre los ministros están sordos, ciegos, frente a esto, a pesar de que le llegan algunas denuncias. Entonces, es necesario que nosotros, nosotras, como docentes, nos planteemos seriamente y hagamos valer lo que tanto nos ha costado nuestro título. Nosotros no podemos seguir facilitando la corrupción. Entonces, si nosotros seguimos eligiendo a personas que están en este accionar sin esta práctica y que quieren reelegirse, nosotros estamos siendo cómplices de estas acciones y nosotros estamos contribuyendo a que el régimen político corrupto que reina en el país y de lo que todos los panameños nos estamos quejando se reproduzca en otras instancias, como lo son las comisiones de selección y como están ocurriendo en otras instituciones del Estado. Entonces, esto es importante, que nosotros analicemos muy bien y el 31 de marzo nosotros salgamos a votar por la transparencia. Nosotros votemos por personas que le devuelvan la credibilidad a las comisiones de selección porque nosotros necesitamos justicia laboral, que hayan procesos de nombramiento y de traslado transparentes y eso no va a ocurrir si se sigue eligiendo a las personas que han hecho todo lo contrario en estas instancias. Lo dejo a profesor Henry para que usted también pueda aportar a este tema. ¿Cómo no, profesora? ¿Cómo no? Yo le decía a usted acá atrás, Juan Malina, que ese tema teníamos que tocarlo. Porque nosotros tenemos muchas cosas, muchas cosas que queremos aportar en el sentido de poner en perspectiva lo que pensamos en relación a estas elecciones. Primero, tenemos que aclararle a todos los compañeros que puedan ver este programa que para nosotros en lo personal, los gremios es prácticamente un partido político. Aquí no hay gremio de educadores que no esté alineado a un partido político. Así que no estemos hablando en otro idioma, estemos claros de esa situación. El otro punto es que tenemos que tener claro para aquellos que no saben que las comisiones de selecciones son el producto de la lucha docente en la calle. Porque antes se nombraba, se iban a buscar a la casa a los docentes que pertenecían a X o Y partido político y a eso se nombraba. Pero con la lucha del docente en la calle, pues se logró esto de las comisiones de selecciones que por un tiempo bastante bien funcionaron. Sin embargo, pues también fueron penetradas por el tema político y hoy lastimosamente es lo que tenemos. Nosotros tenemos que ver muy bien a quién le vamos a dar el voto, si es que se lo van a dar o se van a abstener. Como yo voy a hacerlo, voy a abstenerme de darle el voto porque considero que ninguno de los que están allí se merecen que yo le dé la confianza. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, profesora, debe haber un perfil del compañero que va a ocupar esa posición en la comisión de selección docente. Ese no es cualquier cargo. Así como el Ministerio de Educación nos ha hecho creer que esta posición le pertenece a los gremios y que cuando los gremios mandan una notita para que el compañero que fue seleccionado, que fue de alguna manera votado por los docentes para que ocupara ese cargo, cuando el secretario general del gremio ese no está de acuerdo, manda una notita y lo cambia, como le pasó a usted y al compañero Amadís Bernal. Entonces esa no es una situación que podemos nosotros dejar así para que continúe pasando. Eso no puede suceder. Es lastimoso porque en este momento tenemos que decirle a los compañeros alto y claro que esa posición le pertenece a todos los docentes. Por eso votan todos los docentes y no solo los agremiados de Kioye Gremio. Entonces eso es lo primero que hay que decirle al Ministerio de Educación. Y pasando entonces al perfil de lo que yo pienso que debe tener esa posición, ese es el que ocupe ese cargo. Primero, profesora, es el tema de que debe ser altamente democrático. Miren, la ley establece que son dos años, ¿cierto? Dos años para cambiar la comisión de selecciones. Pero han pasado seis, seis años y ellos mismos tenían que decir y tenían que pedir las elecciones. Pero claro, como a ellos no les interesa eso y quieren seguir viviendo en el mundo, pues para tener ciertas prebendas, se han quedado callados y no han dicho del cambio en esa comisión de selecciones. Seis años han pasado. Ahora también miremos qué sucede en sus gremios, en sus respectivos gremios. Mírenlos ustedes si hacen elecciones, cómo las hacen. ¿Han hecho elecciones en los gremios que ellos están postulando a estos compañeros? Aquí no vamos a hablar de ninguno porque yo los arropo a todos. No hay democracia dentro de los gremios docentes en Panamá. Sabemos que hay algunos grupos que dominan a los gremios y se han inventado alguna serie de situaciones de cómo escoger al secretario general para no darle posibilidad a toda la membresía del gremio para que vote. Y entonces, claro, se llevan de paseo a dos, a cinco, a diez, que son los que después los eligen a ellos. Y tampoco olvidemos cómo ellos han funcionado, cómo han trabajado en las diferentes huelgas. Profesora, yo me acuerdo, porque yo sí tengo memoria histórica, que hay gremios de esos que nos dieron palo y plomo, inclusive organizaron marchas en el año 2014 cuando estábamos peleando contra Lucy Molinar. Ellos estaban a favor de Lucy, crearon grupos a favor de Lucy y además de eso hacían marchas en contra del docente y hoy están pidiendo el apoyo de ustedes, compañeros. A mí eso no se me olvida ni se me olvidará jamás. Entonces, tenemos que ver en el ámbito democrático si alguno de ellos se merece nuestro voto. La profesora dijo algo importante, la transparencia. Analicemos qué tanta transparencia hay en los gremios docentes de Panamá. Verdaderamente hay transparencia. Se les llama a ustedes que son agremiados para darle informes. ¿Cuánto lucha el gremio por este oye situación del tema educativo? Aquí ya hemos dicho varios, cuando estos gremios se han expresado de manera contundente en contra de lo que hacen la ministra de Educación y los altos dignatarios del MEDUCA. Lo hacen prácticamente compañeros tibios, como que sí, como que no, siguiendo el jueguito al gobierno que está de turno y a la ministra de Educación. Y por eso las situaciones educativas las sufren nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros padres de familia, el sistema educativo sigue a la deriva, pero tenemos allí algunos candidatos que inclusive ya están jubilados, profesora, que quieren seguir en el tema educativo después de 30, 40 y 50 años. Esto no puede ser. ¿No? Empatía. Debe tener empatía con los compañeros docentes. Oye, oiga, usted va a esas comisiones de selección ahora mismo y no, bueno, ahora sí porque estamos en elecciones, pero anterior a eso ni lo miraban, ni lo veían, lo chifiaban. No estoy. O no le querían atender, así de sencillo, cuando es su deber atenderlo, porque usted es docente. Entonces debe ser empático a esa persona que usted va a elegir. ¿Qué tan empático usted piensa que es? ¿Ya? Lo de la militancia también tiene que tener un puntaje ahí, lo cual usted le va a decir. De verdad, usted conoce a ese docente, estuvo en la militancia, en las diferentes huelgas que hemos tenido, ¿dónde estaba? No sería que estaba en su casa, o estaba durmiendo, o se estaba escondiendo en el tema de las huelgas, no daba la cara, y después cuando se logró las cosas, salían y de alguna manera se les graban y hacían ver de que efectivamente ellos habían conseguido cuando estaban debajo de la mesa y debajo de la cama, con miedo cuando se hicieron las diferentes luchas aquí por el docente panamino. Bueno, tenemos que hablar de la credibilidad también que debe tener ese compañero. Credibilidad, ¿cuál ha sido su accionario? Si usted ha visto que han borrado puntos en los diferentes concursos que han tenido y tienen en la Corte Suprema algún tipo de demandas legales y penales en contra de ellos por estar abusando de esa posición que se les dio y han abusado de esa posición y quieren seguir abusando. Entonces, ¿queremos nosotros seguir siendo cómplices de esos compañeros? ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos seguir que esta comisión de selección siga así? No puede ser. El que va allí tiene que defender la transparencia, tiene que defender que el compañero que se ha sacado las pestañas estudiando sea el que se gane la posición por mérito, no porque el diputado tal o el partido tal es el que manda el papelito y no escogen el que está de primero, sino que escogen el que está de tercero, inclusive sé de situaciones que han escogido al que está de 15, profesora. ¿Ya? Eso es lamentable. Que hay compañeros que están de 15, nombran a todos los que están en la terna, pero por arte de magia sale el que está de 15. Y el que estaba de cuarto, y el que estaba de quinto, y el que estaba de sexto, ¿qué pasó con ellos? El compañero que va a esa posición es un representante sindical, sindical, tiene que tener eso en la cabeza, no tiene que estar metido todo el tiempo allá en esas cuatro paredes cuando puede estar visitando los centros educativos, viendo las situaciones que tienen los docentes. Aquí tenemos la situación hoy de lo que se le adeuda al docente. ¿Quién habla por el docente? ¿Quién habla por sus deudas? ¿Quién habla por el docente? Mira lo que estaba pasando con el seguro de ASA. Ahora salen unos por ahí diciendo que ellos han logrado, pero ¿y por qué lo sabían y estaban callados? Se reúnen todos los días cuando no estábamos cubiertos. Y se reúnen todos los días con la ministra. ¿No sabían de eso hasta ahora? Ahora es que se dan cuenta pues que el seguro no lo estaban pagando. Increíble. Esa es una situación prácticamente. Eso son informes que deben pedirse cada cierto tiempo periódicamente para ver cómo si hay más al ingresar más docentes cómo se está llevando el seguro ¿no? De vida. Eso indica una ineficiencia total que no le están dando seguimiento a esto a esta situación. Sí, profesora. Bueno, ya para yo dejar esto bien sentado ya de parte personal mía y de la federación es que hay que cambiar algunas situaciones de ese decreto porque en lo personal me gustaría que permitieran que se dieran esto, bueno, así como se hace en la política lo que es pues la libre postulación que hubieran compañeros que tuvieran ese mérito para que puedan aspirar no por un gremio sino por la libre postulación como se hace acá en el tema político creo que nos lo merecemos lo que no estamos en ningún gremio. Lo hablamos así porque FETEPT apenas está pues estamos en lo que es la formalización pero no tendríamos ninguna posición en contra de esta situación si en algún momento nos formalizamos que otra persona sea candidato independiente por la libre postulación y que no sean solamente los gremios docentes que tengan derecho a esa posición. Profesor Henry a ese perfil como no, gracias profesor Henry a ese perfil o sea, realmente hay que hacer un perfil y tiene que estar en la reglamentación está muy establecido así como están los requisitos establecidos en el decreto 351 asimismo debe estar establecido los requisitos el perfil que debe reunir aspirante a ser parte y fuera de los que usted mencionaba es importante el conocimiento en recursos manejo de recursos humanos procesos administrativos y también en el tema de salud y seguridad ocupacional ¿por qué? porque dentro de las comisiones de selección se maneja mucho lo que es el tema de traslados por enfermedad y hemos visto en el tiempo que estuvimos allí en la comisión regional central de las provincias centrales y no como desde otras comisiones los comisionados abrogaban el derecho de negarle el paso de un expediente por enfermedad de algunos docentes que llevaban su expediente a la regional entonces esto es una situación que no puede ser nosotros no somos idóneos o sea quien esté allí no tenga los títulos en el tema salud no es idóneo para negar allí lo que hay que comprobar es que quien esté entregando expediente haya cumplido con los requisitos que están establecidos ¿no? para llevar a cabo estos procesos pero hasta de eso nos hicimos bastante claras y firmes en plantear que eso era un abuso que eso era una violación a los derechos de los estudiantes el profesor Henry en el artículo 12 del decreto 351 se establece claramente cuáles son las causales de suspensión de estos cargos y de salarios de algunos representantes en la comisión de selección que incurran en esto en solicitar o recibir dinero regalo o cualquier otra prebenda a cambio de tramitar determinado nombramiento realizar acciones de acoso sexual a cambio de nombramiento a personal docente realizar actos tendientes a favorecer determinados aspirantes para obtener un nombramiento sometido a concurso y ejecutar actos para impedir el nombramiento en perjuicio de determinados aspirantes definitivamente esto en algún momento debería ser mejorado porque ahí hay que incluir el tema de los traslados porque no solamente son los procesos o los concursos de nombramiento también en los traslados se da este tipo de situaciones donde las y los docentes se ven sometidos a este tipo de situaciones que lesionan su dignidad y sobre todo pues que es un acto ilegal y que debe ser entonces investigado y sancionado entonces se lo decimos así para refrescar un poco este tema traer a colación eso y bueno ojalá tengamos la oportunidad de llevar pues cómo se desarrollan estas elecciones porque es muy importante hay que estar muy vigilante de quienes salgan en estas elecciones muy vigilantes compañeros porque de seguir esta situación definitivamente nosotros tenemos que actuar legalmente para que estas instancias sean limpiadas de ese tipo de actos que son actos corruptos actos ilegales y actos que atentan contra la dignidad de las personas así que profesor Henry bueno este análisis queríamos hacerlo para contribuir a la orientación a las de las y los compañeros que pues están siendo llamados este 31 de marzo a participar de estas elecciones por las las cinco comisiones de selección que están a nivel nacional que son la de Bucas del Toro Chiriquí la región central que son las cuatro provincias Veragua Cocle Herrer Los Santos así como la de Panamá que tiene todas las divisiones de Panamá incluyendo pues Darien Una Yala y ahora Panamá Oeste entonces también la comisión de Colón que es otra pues son cinco comisiones de selección de manera que para nosotros como Federación de Trabajadores y Trabajador de la Educación una organización sindical que vela por la transparencia que vela por los derechos humanos y que lucha contra la corrupción esto es muy importante que nosotros actuemos de manera cónsona con la responsabilidad a las que somos llamados a actuar las y los docentes nosotros no podemos ser cómplices de actos que atentan contra la transparencia actos que atentan contra la ley convertirnos en cómplices de este tipo de situaciones irregulares o ilegales porque eso definitivamente debilita no solo la institucionalidad sino la propia democracia y bueno esto definitivamente que hay que estar pues allí dándole seguimiento a esta situación porque no podemos seguir permitiendo que ocurran este tipo de actos allí así que profesor Henry no sé si se nos queda algún tema en el tintero pero si era importante tratar estos temas para este primer programa tenemos que esto pues incluir otros otros temas que se nos quedan para un próximo programa pero si es importante recalcar cómo inició el año escolar importante pues el tema de las comisiones de selección y las infraestructuras cómo se encuentran en estos momentos y la situación a la que están sometidas una gran parte de las comunidades de las comunidades educativas una ausencia de políticas públicas en el manejo de la educación panameña en la administración propiamente la discrecionalidad que se ha normalizado y pues una serie de violaciones a derechos humanos y ojo porque por allí ya está la nueva el nuevo instrumento de evaluación profesor Henry un nuevo instrumento de evaluación que se ha dado junto a la reforma del decreto 100 donde no se nos ha dicho por quienes estuvieron sentados en la mesa qué cambios se hicieron en este decreto donde están contempladas nuestras funciones cuidado cuidado y se cambiaron las funciones para habilitar un instrumento de evaluación que sea inquisidor que sea inquisitivo que sea de persecución que sea de sometimiento a las y los docentes de este país cuidado y eso ocurrió porque nosotros no conocemos pues esos cambios y si es importante que todas y todos exijamos conocer esta materia esta situación estos cambios estas reformas porque ya está han estado anunciándolo hace meses y ya hubo una última un último aviso de la dirección nacional de evaluación sobre este nuevo instrumento que se va a aplicar así que compañeros y compañeras muy vigilantes porque si es necesario actuar contra este este instrumento si es lesivo a lo que es la permanencia y la estabilidad esto no puede llevarse a cabo de esa manera si es exigente en torno a la realidad de nuestras funciones y de nuestras condiciones laborales pues allí habría que verlo pero si es importante también hacer el llamado a las y los docentes que en alguna medida no cumplen con sus funciones y que a veces están haciendo más actividades colaborativas y no realmente cumpliendo las funciones de docencia que nos cuesta porque después cuando vienen esas pruebas internacionales o regionales pues hay unos resultados donde nos acusan a todos o nos culpan a todos por igual cuando esta situación pues no ha sido llevada con la debida supervisión de parte de los directivos en torno pues al cumplimiento de nuestras funciones pero también cuando no se da la supervisión en torno a las condiciones que deben existir de educabilidad y también laborales así que ese sería pues un tema para un próximo programa profesor Henry ver algunos algunos detalles de esta evaluación de esta nueva de este nuevo instrumento de evaluación y por supuesto hacer ese llamado a las y los docentes estar siempre vigilantes en pie de lucha ante pues los cambios que se dan a las reformas a la espalda de las y los docentes del país bueno profesora bueno alerta a los compañeros nosotros aquí en la Federación de la Educación de Panamá a través de este programa lo hemos estado advirtiendo el tema de pues lo que es esa modificación del decreto 100 la función es el docente y por qué no la función es los supervisores directores de escuela y bueno todos los que conformamos parte del sistema educativo y que recordemos que siempre los supervisores han estado con esa posición de querer ellos manejar por ejemplo el modelo C de las escuelas ojalá eso no haya sido tocado pero sí alerta compañeros y si tenemos que salir pues a manifestarnos en relación a ese tema pues tendremos que hacerlo y esto esto ha sido y será un gol del Ministerio de Educación junto con los gremios docentes porque ellos son los que han estado en la mesa y en una manera se les ha notificado se les ha informado a los docentes de los que han estado conversando así que alerta compañeros a esta situación otro tema pendiente profesor Henry el tema de los las y los menores de edad que están siendo sometidos no solamente a secuestros sino también a abusos no solo en el hogar sino también en los centros educativos este es un tema que nosotros siempre lo hemos planteado con mucha responsabilidad y también nos queda pendiente otro tema allí que tiene que ver también con lo que es los aspectos de cómo se están llevando a cabo pues algunas reformas en el FESE porque por allí estuvo dándose estuvo circulando algunos supuestos cambios que se iban a dar para desembolsar con mayor agilidad los fondos del FESE sin embargo eso todavía no ha sucedido hay toda una serie de preguntas que tenemos hacia el Ministerio de Educación y que es necesario que se responda a las y los docentes a la comunidad educativa frente a estos frente a estos temas se nos queda bueno algunos otros temas pero eso lo vamos a estar tratando entonces para un próximo programa en el cual esperamos pues su participación activa gracias por la sintonía gracias por los mensajes al compañero Eliezer de FUSAVE pues esto nuestro saludo a todos los compañeros que luchan por el ambiente y estamos vigilantes pues ante lo que está ocurriendo en nuestro país tema de el contrato de la minería y pues otros cambios que se están dando a tambor batiente rápidamente sin pues las debidas consultas a la población así que pues ha sido un placer el podernos encontrar una vez más en este subprograma Defensoría Laboral del Docente Panameño de la Federación de la Federación de la Federación de Panamá profesor Henry el lema antes de eso si aquí están metiendo goles yo quiero meter uno mi hija Lorena Barrera Lorena Barrera mi futura psicóloga pues está de cumpleaños hoy así que queremos mandarle un abrazo y nuestros mejores deseos a nuestra querida hija entonces profesora para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos y derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta una próxima ocasión saludos profesor Henry saludos ¡Gracias!